El Procurador General de la Nación continúa con la atención integral de los migrantes sobrevivientes en el accidente de tránsito que ocurrió el pasado 9 de diciembre en México. El Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, dio a conocer detalles sobre el proceso que se realiza con los migrantes menores de edad, los cuales resultaron afectados en el accidente de tránsito del pasado 9 de diciembre en Chiapas, México. ...en Chiapas, México. Según el funcionario, aún permanecen hospitalizados 9 menores. Hay 19 niñas, niños y adolescentes reportados lesionados, de los cuales 10 regresaron el 24, o sea, fueron reintegrados a sus hogares. De estos 10 que regresaron el 23, 8 fueron reintegrados a sus hogares el día 24. Dos fueron trasladados a hospitales porque venían lesionados, lesiones que no eran de gravedad y que permitieron que pudieran ser reintegrados a sus hogares. Estamos pendientes de que regresen 9 niños más, niños, o sea, niñas, niños y adolescentes no acompañados. La edad de estos jóvenes básicamente son de 15 a 17 años. El Procurador General de la Nación confirmó que ninguno de los afectados ha solicitado visa humanitaria al gobierno mexicano. México ha dado las facilidades, ha otorgado visas humanitarias a modo de que resuelvan su situación y puedan regresar a Guatemala. Tengo entendido de que ninguno. Tengo entendido también de que algunos evadieron la custodia que estaban, pero creo que fueron mínimos. Niños fallecidos, perdón. No tenemos reportados.